Música Porque era muy importante para nosotros ganar hoy acá en Rafaela Siempre cuando viajamos se nos complica Y bueno, para nosotros es muy importante venir acá Y llevarnos el triunfo para seguir peleando los ocho de arriba No, no, la verdad que no estamos mirando la tabla Sino estamos mirando nosotros mismos Tenemos muchas cosas para corregir Y bueno, por suerte en el primer tiempo Nos salieron algunas cosas en ataque Pero creo que hoy en día se gana este partido Es porque fuimos muy cabezadura Insistimos con la defensa, fuimos muy agresivos Y bueno, nos llevamos un triunfo muy importante para Rosario Y bueno, nos llevamos un triunfo muy importante para Rosario